Cuando sientas como un palpitar, corazón, son amores Si al mirarme sientes emoción, corazón, son amores Sonarán, din-dan, din-dan, repicar de campanas Que dirán, dan-din, dan-din, que tu amor por mí aguarda No pretendas más tiempo callar y ocultar tus amores Si, total, yo también te he de amar con toda mi pasión Cuando sientas como un palpitar, corazón, si al mirarme sientes emocional Que dirán, dan-din, dan-din, que tu amor por mí aguarda ¡Gracias! ¡Gracias!